¿Qué tal? Enseguida el derbi, pero antes hoy empezamos por Qatar porque ha habido zarpazos, ya saben, de la selección española que irrumpen el Mundial goleando por 7-0 y acaparando asombro y elogios por el fútbol desarrollado ante Costa Rica. Es normal que los futbolistas estén así de orgullosos. La verdad es que jugamos muy bien al fútbol, estamos en un buen momento, tenemos las cosas muy claras, el resultado así nos da mucha confianza para todo lo que viene. No nos vamos a confiar porque el míster tampoco nos va a dejar. Y te digo que tienes que dar este premio a un compañero de hoy, si fuera el caso, ¿quién sería? A Pedri, porque es un espectáculo verlo jugar y jugar con él. Gabi se llevó el MVP del partido, pero Pedri no se quedó atrás en elogios del propio Gabi y de comentaristas de todo el mundo. Destacamos entre ellos dos, Jamie Carragher, es jugador de la selección de Inglaterra y del Liverpool, Pedri es el jugador del Mundial hasta ahora dicho. Y de Carlos Valderrama, el ex internacional colombiano, quiero que Pedri me enseñe a jugar al fútbol, es lo que dijo. Estos fueron sus números de ayer, Luis Enrique lo quiere fresco, solo jugó 61 minutos, pero le dio tiempo a dar 89 pases con una precisión del 97%, con tres entregas que los analistas llaman pases clave y dos recuperaciones. Que no nos despierten del sueño, los españoles en Catar disfrutaron de la goleada Costa Rica. Que también celebraron en tierras canarias, en el barrio del Atlántico donde creció Jeremy Tino, los goles se celebraron como si fuera la misma final del Mundial. ¡Arriba España! Y ahora esperan el debut del Gran Canario. Contra Alemania, revulsivos, igual de chilena. En el municipio de Tegueste, en la isla vecina, quienes sueñan conseguir los pasos de Pedri en su primer Mundial no perdieron detalle. Y de cantar tímidamente los goles, ¡Gol! A saltar de las sillas. ¡Gol! ¡Gol! En el vestuario de España no fue menos. La alegría de esta primera victoria en la que se sumó el rey Felipe VI. ¡Venga, seguid cantando, hombre! Aunque hay algunos aficionados un tanto exigentes a pesar de este 7-0. Sí, candidata, pero a lo mejor le falta algo de gol. Luis Enrique responde. La selección desde que estamos nosotros es una de las selecciones que más goles marca en todos los campeonatos que hemos estado. El elogio debilita, con lo cual vamos a estar más que preparados para que no nos afecte nada. Porque el domingo toca ganar Alemania. Será oficialmente el derbi canario con más público de la historia. Al filo de las 32.000 entradas vendidas, el lleno está garantizado. Eso supone, además, en torno al millón de euros de recaudación por taquillas para la Unión Deportiva. Este sábado vive la fiesta del fútbol canario. Desde las 7 de la tarde, todos los detalles y el ambiente del primer derbi de la temporada. Con comentarios en vivo, jugada a jugada. Vívelo a través de las aficiones. Especial derbi canario. Este sábado vive la fiesta del fútbol canario en Televisión Canaria. Dos apuntes más de fútbol. El Real Madrid femenino cayó ante el Chelsea en la fase de grupos de la Champions por 2-0 con Misa Rodríguez, la Canaria, en la portería Merengue. Y la UDG Tenerife trata de rehacerse de la mala racha de resultados. Para ello serán clave las jugadoras veteranas de la plantilla, como María José Pérez. Estoy muy segura de que eso va a cambiar porque las dinámicas negativas duran un cierto tiempo y lo que tenemos que hacer nosotras es seguir trabajando como lo estamos haciendo e intentar cambiarlo. Pues eso, que merecieron la pena los largos viajes por Europa en las últimas semanas Bosnia, Hungría y Eslovenia porque el Tenerife Libis La Laguna certificó finalmente su plaza en la fase de grupos de la SEF Champions League gracias a la victoria por 3-1 ante el Calcit Campnick en el Santiago Martín anoche. El Tenerife Libis La Laguna no se cansa de hacer historia y anoche volvió a escribir una página con letras de oro ante los suyos en un pabellón Santiago Martín que registró una gran entrada de espectadores. La clasificación para la fase de grupos de la SEF Champions League ya es una realidad. El conjunto tinerfeño venció por 3-1 al Calcit Campnick y ratificó la remontada por 2-3 conseguida una semana antes en el partido en Eslovenia. Estamos muy contentas, estamos haciendo historia con el club y para muchas jugadoras es la primera vez que van a tener la oportunidad de estar en una competición como la Champions que es lo más top del voleibol así que estamos contentas con el trabajo que estamos realizando. El camino hacia la máxima competición continental no ha sido fácil para las blanquiazules. Empezaron imponiéndose ante el BIM Alberco de Bosnia pero se dieron en la siguiente ronda ante el Basajouda de Budapest. Ahora el sueño es una realidad. Ese sueño ahí lo vamos a disfrutar dentro de todo lo que podamos intentar competir lo mejor posible porque los equipos contra los que nos vamos a enfrentar ahora mismo son equipos muy 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 fuertes. El Aris ha quedado encuadrado dentro del grupo D junto a Fenerbahce, Lodz y Estugart Alemán. Hoy ha tenido lugar en el Gran Canaria Arena la presentación del Blume Gran Canaria de gimnasia que vuelve después de la pandemia. El festival de gimnasia cumple 60 años en esta edición y congregará en la isla 22 equipos y más de 350 gimnastas extranjeros. La cita arranca mañana y se prolongará hasta el 1 de diciembre. Bueno, ahí están viendo el nuevo Tenerife que vuelve a la competición frente al Lugo este fin de semana después de sus victorias ahora es líder en la clasificación, lo sigue siendo, buscará mantener esa situación en la tabla mientras sus jugadores están en perfectas condiciones para afrontar que por cierto, Vido Reta ha dicho hoy que espera mantener el liderato y además desea suerte para el derbi al Club Deportivo Tenerife. Ya que te da la oportunidad de la competición, de ser los primeros que vamos, primeros en solitario en la jornada 8 sin ser los de siempre desde hace un montón de años pues bueno, vamos a tratar de mantenernos y para mantenernos estemos alerta porque en Lugo palmamos de 20 la temporada pasada y no les vimos. Contento de que lleguemos al derbi bien y que a esa victoria en Copa de Reyes se han unido dos de liga una en casa del líder, otra sólida y solvente contra el Huesca por tanto, pues yo en la quiniela un dos. Este fin de semana vibra con el espectáculo del motor Vive el Rally Villa de Abeje en Televisión Canaria Bueno, antes les hablábamos de otro asunto pero el Gran Canaria que vencía ayer en la EuroCAP partió un gran tesí líder en la clasificación y ahora sí que les contamos que ha tenido lugar hoy en el Gran Canaria Arena la presentación del Blume Gran Canaria 2022 el festival de gimnasia cumple 60 años en esta edición y congregará en la isla 22 equipos y más de 350 gimnastas extranjeros la cita arrancará mañana y se prolongará hasta el 1 de diciembre El Club Conde Jackson acogerá el torneo de tenis de serie 80 ATP más palomas challenger que contará con la presencia de 32 profesionales en 22 países Entre los asistentes destaca la participación de tres tenistas del top 100 además del canario David Marrero que estará en el cuadro de dobles como despedida de su carrera profesional Y también ha tenido lugar hoy la presentación de la edición 24 de la Semana Olímpica Canaria de Vela en el Real Clonáutico de Gran Canaria Alrededor de 120 embarcaciones y 130 deportistas divididos en 10 categorías participarán en la competición que cobra la vida del 2 al 6 de diciembre y que también decidirá al campeón de la Copa de España de Vela Inclusiva Y seguimos en el mal porque Ibai Arruano no ha podido revalidar su título mundial de campeona del mundo de padel surf tras perder esta mañana en la semifinal frente a la japonesa Kaede Inoue Semifinal que se disputó a las 7 y cuarto de la mañana para evitar pleamar en la zona del Lloret situada en la playa de las canteras pero ha logrado quedar al menos tercera título que se disputó dentro de la cita Pro Am 2022 Así finalizamos hoy sobre las olas de las canteras Esta noche más deportes con Dani Álvarez Gracias, buenas tardes, hasta mañana ¡Gracias!